Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Seis de Copas. Estamos muy emocionadas de tenerlos aquí y creo que este tema va a ser un poquito más tranqui, va a ser más relajado, donde vamos a sacar anécdotas de los casi algos. Siento que todos los hemos tenido y vamos ahorita más o menos a definir qué es un casi algo, etc. Me presento, yo soy Marisol de la Fuente. Yo soy Diana Wong. Yo soy Fernanda Martín. Yo soy Mónica Macaco. Yo soy María Bolio. Yo soy Priscila Arias, la faccionista. Y esto es Seis de Copas. ¡Ay! ¡Qué brisa, la hermosa! ¡Sena super tentuoso! Aparte les voy a decir algo, porque antes de la intro todas estamos así nerviosísimas. Y hasta que se rompe el Seis de Copas. Ya podemos respirar. Es que como que nos da el nervio interrumpir a la moderadora. No sé si se han dado cuenta de la dinámica, pero justo un episodio lo va llevando cada una de nosotras. Y es como... No la quiero interrumpir, pero me muero de ganas. Oigan, pues bueno, vamos a empezar con el tema de los casi-algos, que siento que mínimo a mí personalmente. Yo he tenido tres novios formales, con los que he durado muchos años. Pero me ha dolido y me han roto el corazón mucho más los casi-algos, justo porque los idealizas. Entonces, con una relación formal, llegas a concluir lo que es la persona de su bueno y su malo y lo peor y demás. Y en el casi-algo es esta idealización de... ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué pudo haber sido? ¿Cómo hubiera funcionado? Ni siquiera... Probablemente ni siquiera conoces ni a la familia, ni conoces a los amigos realmente. Probablemente ni siquiera conoces al güey, ¿no? Sí, justo. Conoces una parte de, una más como una pantalla. Empecemos contigo. Cuéntanos. Chica, porque se ven que sus vidas son las listas. ¿Cómo andan de tiempo todas? Cuéntanos cuál ha sido ese casi algo que dices, puta madre, si me rompió el corazón, pero porque lo idealizaste. Justo eso, Iván. No que me rompió el corazón de que me enamoré cañón de él y no había salida. O sea, no, más bien como que en mi cabeza era como de, güey, pues somos Picture Perfect. Porque no jalarías, ¿no? A que tú y yo formemos una familia increíble. Teníamos como 18, yo creo, cuando estábamos en ese pedo. Pero yo ya... Y ya pensando en familia. Yo ya estaba yendo a Infonavit como de, oye, ¿cómo podemos juntar nuestros puntos, él y yo, para conseguir una casita? ¿Qué puntos tenía como 18, güey? La gente junta puntos Infonavit para comprarse casa. No sabía. Yo tampoco tenía idea, pero... Eso sí lo sé, porque pertenecía a un sindicato. No, amigos, yo jamás había estado entre tanta gente blanca. No, güey, a ver. Este... Pero el pedo con este vato es que este vato sí me tiraba la onda, según yo. O sea, sí era como coquetón. Sí, va bien. Sí, sí me veía con otro güey y sí llegaba como de, oye, pues, ¿qué onda? No, 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 tú eres mía. Y ahí me como me mama lo tóxico. Y yo, claro que sí, soy tú. Y no solo soy tú, ya soy tu perra, claro que sí. O sea, por supuesto, ¿no? Entonces, como que ese pedo me jalaba mucho, güey. Y me acuerdo que así duramos como tres meses, como en el jijiji, jajaja. Nunca nos dimos un solo beso, güey. Jamás, nunca. Lo más que llegamos a hacer, güey, fue agarrarnos la mano. Y de repente un día llegó y como que me abrazó así, ¿no? Y aún así te decía, tú eres mía. Y estaba aprendiendo familia. Este güey era un juego muy peligroso. Peligrosísimo, chica, peligrosísimo. Ya se acaban de casar. Peguiloso. Mucha felicidad. Me encanta tu boda. Oye, pero... La cara, güey, de muerte. Ya cuando finaliza, ya cuando se destroza esta ilusión en mi corazón, güey, es un día que me dice, oye, que ya le he contado en una story, me habla, me dice, oye, mañana saliendo de la escuela, no hagas planes, nos vamos a ir a no sé dónde a echarnos una tapioca. Ay, qué romántico, güey. Y yo, güey, ya, es que pues ya tenemos tres meses. Y las tapiocas y ya es como más normal. Seguro en el vaso va a escribir, quieres ser mi novia, güey. Yo dije, güey, con las tapiocas en el piso, te las vas a colocar. Sí, güey, yo venía pensando mamada y media, ¿no? Total, llegamos a las... Antes de pasar a las tapiocas, me dice, vamos a pasar por una amiga. Y yo... Ah, dale. Bueno, pero te juro que en mi cabeza... Yo estaba tan delusional, güey, que yo dije, seguro la morra le va a ayudar, güey. Yo dije, seguro la morra le va a ayudar a pedirme, ¿no? Ella trae la cartulina. Ella trae la cartulina. Ella viene con el planera. Y se escucha. Besala. Ajá, yo dije, güey, eso es evidente. Llegamos, güey, a un fraccionamiento. La morra se para como... O sea, agarra la puerta donde yo vengo, ¿no? De copiloto. Y me hace como... Sonríe y saluda. Para la gente que no esté viendo eso. Sonríe y saluda, la morra. Sonríe y saluda, güey. Entonces me dice este vato como de... Ay, ¿te podrías pasar atrás? ¿Qué? Pero si yo soy tu mujer. Es lo mismo que yo dije. Le dije, oye, ¿y el pacto sagrado del que tú no sabes nada? O sea... ¿Qué plan, no? Y, güey, esa fue mi primer señal. Y el pelo que te corté para hacerte el amarre. Exacto. Y este monía con algo. ¿Dónde queda? Y yo dije, güey, algo está raro aquí, ¿no? Algo... Chance no va por donde yo pensé que iba a ir. Me salgo del coche, güey, me paso para atrás, se va esta morra adelante. Todo el camino, güey, de ahí a la tapioca, me lo chuté como de... De que solo los ves, güey, aquí atrás. Así de ahí, güey, como de... ¡Ay, no, güey! Y así, sí, 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 no. ¡Ay, no, ya! Y yo así. ¿Qué está pasando? Y yo, no, si algo pasa. No, definitivo. A mí nadie me va a ver la cara de estúpida. Algo está subiendo, ¿no? Ya, güey, cuando llegamos a la tapioca, nos bajamos. Y dije, a la madre. Y de repente, este güey me dice como de... Oye, pues nada más te quería hacer como que la presentación formal de fulana, mi novia. ¡No! Oye, tiempo fuera. ¿Con ella se casó? ¡No! ¡No es cierto, güey! Luego les... ¿Tran el tequila, por favor? Sí, 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 duraron un chingo. ¿Y no fuiste madrina? ¿Y no fuiste madrina? Tú tendrías que haber sido. No, me invitaron a la abuela. Eso estuvo grave. Tú debiste haber puesto con la tapioca, marry me. O sea, tú lo debiste haber ayudado a él a pedirle matrimonio. O sea, es que el plan era que yo le ayudara, pero yo no entendía el plan. O aventarnos, pétanos. Es que justo lo que iba a decir hace ratito es el... Ojeta la vida, güey. El problema de los casi algo es que está este discurso en donde te dicen que les gustas. A lo mejor no te lo dicen con palabras, pero te lo dicen a través de hechos. Oh, sí. Actúan como que les gustas. Te celan. Hay todas estas actitudes y la confundida eres tú. Sí, claro. ¿Sabes? Y ahí es ese estilo de casi algo. Porque también está el casi algo donde tú te inventas la película romántica. Sí, eso iba a decir que hay una línea muy delgadita, ¿no? O sea, y creo que, o sea, levante la mano quién ha tenido de ambas partes en el que se ilusiona y en el que realmente sí te vieron la cara de pendeja. Todas levantamos la mano. Para quien no esté viendo eso. Todas levantamos la mano. Porque, y si tú vas manejando, no levantes las manos. Pero sabemos que también lo has hecho. Les voy a decir la verdad. O sea, siento que cuando te ven la cara de estúpida, sí te sientes mal. Pero cuando no pasó nada y tú eres la única loca que hiciste una película por completa distinta a lo que estaba pasando, siento que te sientes peor, ¿sabes? O sea, porque hay este momento en el que sí te ilusionan de falsa manera, te piden como ciertas actitudes ya como de pareja y no te dan lo mismo. Pero cuando tú empiezas solita, ¿no? A dar exclusividad sin que te la pidieran. A darle las prioridades de tu tiempo, de tu familia, de tu convivencia sin que te las pidiera. Sin que hubiera ese... Y tú asumes que ya hay un paso más allá. Siento que el error también es tuyo. Pero es que también... Tú tienes una anécdota así, ¿no? ¿Qué? ¿Múltiples? Sí, o sea, 18. ¿Cuál? Dilo, dilo. Al que le manejabas el coche le hacías el súper, le decoraste la casa. Le pusiste la vida. O sea, sí, yo asumí muchísimo. Y lo peor es que... Oye, pero por lo que escucho de Moni, o sea, ¿era su casi algo o era su trabajador? De hecho, estaba jugando puntos de información. Ahí te va, ahí te va, te voy a decir la verdad. Este güey llegó a ser como el típico güey que yo nunca pensé con mi baja autoestima que me pelaría. ¿No? Entonces era como... Compensar. Idealizadísimo por... No tengo ni perra idea por qué. O sea, porque era este típico fresa, sangrón, que a todas les dice bonita, guapa, nena, hola, baby. La de chico, guapa, me vas a matar, no te puedo ver hoy. Exacto, exacto. No, no, perdón, no me voy a pasar. Eres tú, Santi. Yo soy Hanna Montana. Y aparte cualquier mamada, porque seguro se llamaba Santi, ¿no? Ya sabes, como ese tipo. Sin nada personal en contra de los Santis, pero... Exacto. No, chile con mucho personal. Empezamos como a tener una relación según esto de amistad y yo solita fue como... No, es que según yo ya me tiene muchísima confianza porque el otro día me pidió un favor. Y entonces yo empecé solita como a creerme esta historia en la que teníamos un vínculo más fuerte. Y aparte el cabrón era cabrón, o sea... Y era su asistente personal, güey. Y vamos a Sara... ¿Cómo amamos, güey? Íbamos a Sara Home, porque tenía que decorar su casa. Porque él vivía en Ciudad de México y se fue a vivir a Querétaro. Ok. Entonces tenía que decorar su casa, íbamos a Sara Home. Y entonces íbamos entrando. Y aparte yo era guapa, gorda, nena, ¿sabes? Así, en público, así. Entonces para mí era como... ¿Alguien me está llamando con apodos románticos? Ya sabes. Este... Y entonces íbamos entrando y volteaba la señorita y era como de... Ay, mire, estas le gustaron mucho a su esposa. Y entonces él volteaba y él decía... Ay, sí, ¿verdad, amor? No sé qué. Y yo... Estamos jugando a cosas. Lo negó. Y se salía... Ajá. Nos salíamos de la tienda y volteaba y él... ¿A poco no es súper divertido que nos confundan con mi esposa? Y yo... Y mi corazón decía... Y eso no es ilusionar. Es que justo. No, pero entonces... Obvio te ilusionas. Muchísimo. O sea, sí fue culero, güey. No, no, porque tú estabas en Júpiter. Pero ya no te la... Esa es lo que voy. Se iba a emborrachar. Escuchen esta pendejada. El güey... Nos íbamos a emborrachar a un bar, ¿no? A un antro. Y en el antro, el güey me decía... No, es que yo confío en ti más que nadie. Entonces me daba su tarjeta. Yo me sabía su pin y su firma. Hola, güey. Y para mí eso era como, güey, pues estamos casados. ¿Sabes? Estamos casados. Eso es lo que haces. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? No, güey. No he estado... Veintiséis, güey. No somos tan chiquitas. No. Y María y yo ni las he cumplido. O sea, somos cónyuges. O sea, güey. Sí, acepto. Y entonces me daba su tarjeta y para mí era como... Y entonces, imagínate, el cabrón volteaba y me decía... No manches, esa morra está súper bonita. Tráete unas perlas. Y le invitamos unas perlas a la morra. Y yo era como... O sea, sí, porque soy súper bestia. Entonces no pasa nada. Ya sabes. Entonces como que mi autoestima estaba en ese lugar en el que... Que pareja tan cool soy. Prefiero que me necesite tan cabrón. Pero ni siquiera que ya que éramos pareja. O sea, yo era como... Se va a acabar enamorando de mí. Fernanda... Porque sabe que soy lo que necesita. Ay, me da, Diana. Me da. Güey. Gracias, María. O sea, sí. ¿Cómo que? O sea, sí. Porque Manuel. Manuel, Manuel. O sea, sí, yo sé que toda esta mesa estamos bastante conscientes de las pendejadas que he hecho y usted ahí en casita también. Pero esto es una nueva mamada, Fernanda. Yo no me sabía esta historia. ¿Cómo que chicas no estás comprando penas negras? Y entonces iba con las perlas, las firmaba, las firmaba y era como... Con tu tarjeta o con la... Con la de la cara. No, ay, ay. Le le daba la ropa, güey. Se me hacía súper cool que iba ya, ¿no? Y entonces estábamos en la misma mesa. Yo platicaba con los amigos de la morra y tal. Y hubo un momento en el que, literal, o sea, él se emborrachó y se llevó a la morra. Y su coche era un coche deportivo. De dos puertas Pero pues yo me preocupaba Por el cabrón Entonces yo no quería Que él manejara su casa Entonces yo fui a dejarla A dejarlos Yo manejando Y la vieja Y la vieja en sus piernas En los de copiloto Y yo Voy a llevar a mi bebé a casa Para que no se vaya Ir manejando solo Quiero abrazar muchísimo Y me regresaba a mi casa Y sabes que lo más triste Que al día siguiente Si está muy triste Pero al día siguiente Despertaba Y para mí era un logro Me traje su coche Porque confía tanto en mí Obvio el cabrón Estaba rayado Obvio Su contrato de luz Estaba a mi nombre El contrato de Estela Estaba a mi nombre Y de hecho Fuerza en el buro de crédito Porque eso O sea la otra Que pienso igual Es como A mí algo que me pasó Es que Justo como Con un casi algo Que me llevaba Muchos años más Que platicamos hace rato Para mí era como No es mi casi algo Porque ya cuando creces Ya no es necesario Que te pida Que sea su novia Entonces probablemente Ya somos novios Pero pues no me lo va a pedir Porque pues él ya es un adulto Maduro Que no es Que no es Hasta la fecha Este Entonces también está muy cañón O sea porque también Es muy fácil caer en eso O sea como ya somos Que a ver Obvio es súper importante Hablar Sobre Ir Trazando los pasos O sea me acuerdo una vez Fer En un video tuyo O en tus stories No me acuerdo dónde Pero vi que mencionaste Como no te sientas intensa De estar preguntando O qué es lo que buscas O qué es lo que somos Claro Exacto Porque si desde el principio No buscan lo mismo La neta O sea Para Para qué chingados Te quedas ahí Si tú estás cool Con ir viendo O Está ok Pero si tú sí estás buscando algo Y ya te estás ilusionando La verdad Súper válido Porque si no justo O sea siento que esta transición Como de Entre que empiezan a salir O entre ya decir Como ya Ya no es necesario Este paso extra De que me pidas Ya somos novios Pues está confuso Pero es que a ver El título de novio Siento que Evidentemente Hay gente a la que le sí le importa A mí en su momento Sí me importó Pero más que el título Era por las reglas Que yo creía Que venían con el título Entonces Más allá de que Si quieres que en un letrero Con tapioca Te ponga Y quieres ser mi novia El punto es ¿Qué esperas que llegue Con el título? Exclusividad En la mayoría de los casos Entonces Si tú estás buscando exclusividad No la sumas Pídela ¿No? Claro O Manejale su coche En las pedas Mientras trae una morra En las pedas Ahorita te voy a sacar Las tuyas Mira Este episodio podría ser Solo mío Solo mío No, todas podríamos Igual todas No, mi último casi algo Fue hace tres años Y fue la última persona Con la que salí Y me dejó tan dañada Que llevo tres años Sin salir con nadie Así Y fue un casi algo Que by the book O sea, yo lo veía Y el güey Tiene nombre de príncipe Tiene cara de príncipe Tiene una voz un poco peculiar Sí Es muy raro Como que no me hace macha Su ser Pero Pero todo era perfecto Ya sabes O sea, me lo presentó Un amigo que teníamos en común Todo era Wow, sí No sé qué chingón Él me busca en plena pandemia Empezamos a salir Y pues todo estaba cerrado Entonces era A tu casa o a mi casa Y Como muy casual Muy casual En el sentido de que ¿Muy sexual? No, no También Ni siquiera Pero no O sea, la parte que Que era muy natural Más bien Fluía O sea, fluía muy rico Y de repente Como las tres, cuatro semanas De que estábamos saliendo Rico, rico De la nada ¿Les apareció? No güey Estamos en pleno faje Y voltea y me dice Oye, pero Yo quiero hablar de algo contigo Y yo ¿Qué? Pues es que O sea, me quiero llevar las cosas lento Y yo Brother ¿Qué más lento Que estamos en pandemia Y estamos saliendo O sea, nadie nos está viendo Nadie nos O sea, eso no lleva Ninguna velocidad Velocidad si te hubiera llevado Ya a comer con mi casa ¿Sabes? Y él no Bueno, pero es que yo Porque sí Le dije, a ver Espérame tantito Yo no tengo bronca Título, el que tú quieras Porque yo eso Tuve alguna vez La conversación con Brother Y dije, a mí me vale madre Es el título Yo quiero las reglas Ok Entonces vamos a aclarar Las reglas Puedes llamarle Chococrispies Y somos Chococrispies Y chingón Hashtag Pero, pero dime ¿Qué quieres? Pero no Soy la abuela De esta mesa Y entonces A la hora que yo Le empecé a decir Y dije, se lo voy a soltar Porque si muerde el anzuelo Yo ya sé perfecto Qué opino de los Amigos con derecho ¿No? Yo sé que no Es algo que hoy Funcione en mi vida Y en lo que yo quiero Entonces dije, ¿qué? Entonces tú solo quieres coger Y ya No, no Claro que no Porque como O sea No me parece Yo me cuido muchísimo Y me gustaría cuidarte a ti Y entonces Dije, ah, perfecto O sea, yo no creo que eso funcione No, no Además, siempre uno de los dos Se acaba enamorando Y yo, sí, en efecto La única experiencia que yo tuve así El güey se enamoró Y acabó la historia muy mal Entonces él Así normalmente son las mujeres Y yo Ay, no lo odio Aparte a mí siempre me cayó mal Sí Pero empezó a sacar como muchas cosas así De, pero yo Y te quiero conocer Y las tres semanas Nos veíamos casi diario Entonces era muy intenso En pandemia Ustedes comprenderán Que se dieron relaciones Muy fructíferas En esa intensidad Sí, sí, sí Qué lindo Yo tenía esperanza De que esa fuera mi historia Pero entonces Me dijo que le gustaba Me dijo que estaba súper Este, asombrado De lo que conocía de mí Aparte de las redes Todo Me dijo que le gusté Sí, saben perfecto Me dijo que quería algo serio conmigo Me dijo que quería seguir Y me conociendo Pero no ahorita Y no sé No, tal vez No, no, ni siquiera O sea, era así Pero no quería algo tan rápido Entonces dije, va cool Oye, pero hacemos una comida Con tus amigos Y yo, güey, estoy confundidísima Ajá Acto seguido Me convence de hacer la comida Con mis amigos Hago la comida con mis amigos Y no llega Y me ghostea Ay, güey Es que me había pasado algo así Y yo me confundí, ¿sabes? O sea, no sé por qué Entendí que quería conmigo Cuando me dijo que le gustaba Que quería seguir saliendo conmigo Cuando ya habían cogido Cuarta vez Es que no era lo que quería, ¿sabes? Y fue casi algo Que me partió la madre Ya O sea, y después de él No me he atrevido a bajar Barreras de Ken Qué chingados esos Qué ghosteo De punto Es casi algo viene En su mayoría de las veces Es junto con un ghosteo Sí Entonces ahí es donde Sí, que dices Puta, por lo menos Mira, ya lo llevé a su casa Con la vieja en sus piernas Ay, tal Ya le llevé a la capioca Con la vieja casi en sus piernas Y ya, ¿qué más? No, a mí no me gusteó ¿No? No, a mí no me gusteó A mí me dijo Como después de que me decía Mi amor O que me decía así Un día En la borrachera Nos besuqueamos Y yo ese día Por fin Por fin Nuestro amor Floreció Ya sabes Y al día siguiente Es como de Oye, oye Este Pero no somos nada Así ubicas, ¿no? Y yo Lo de ayer fueron Besos amistosos Claro, claro Ya sabes Y lo más triste Es que yo en ese momento No sabía Pero tenía novia En Ciudad de México Ay, bebito Uf Y entonces voltea y me dice No somos nada Porque tengo novia Uf ¿Quieres que la corte? Y yo ¿Qué? Tú pídemelo Romantiquísima Pídeme que la corte Y yo No, córtate esa, güey Esa sí, córtatela Porque no sirve para nada No, pero sí fue como ¿Qué huevo que es, güey? A mí no me gustó A mí me puso como el ultimátum Y fue como Pues si no No, pero ya no podemos hacer nada O sea, güey Como si tú fueras la hija de perra, ¿no? Como si ella tuviera la responsabilidad De terminar su relación Porque era un hijo de la chica Sí, o sea Yo lo corté Pero no éramos nada Y ya Le llevé los calzones Que le había lavado ese día Claro Porque no quería quedármelos Ahora sí ya Ahora sí ya, por favor, Priscila Ay, no mames, güey Sí, sí le lavó calzones ¿Escucharon eso? Sí, sí le lavó calzones No mames Es que justo me sorprende Lo que estamos dispuestas a pasar Sí, no mames Nos llevamos a nosotras mismas También a vivir cada cosita Sí Que en estos casos Sí es también muy, muy obvio Que nos están viendo La cara de estúpidas, ¿no? Pero cuando lo estás viviendo No, y por complacer, güey Sí, qué horror Es que Yo creo que lo haces con la esperanza De que se convierta en otra cosa Como el A él no le gustas tanto Gigi Ajá Que hace un chingo de mamadas Que tú dices, güey, ¿por qué eres así de idiota? Pero en realidad yo he sido esa idiota Yo también Yo también No, no, no No crees que lo digo porque Ay, Fernanda ¿Qué? De verdad No, yo he estado ahí Yo he lavado calzones Ah, no, yo no No, chiquita Déjole, pero cerca Si usted lavo calzones Por favor, escríbamelo aquí No me quiero sentir tan sola No, güey, pero mira Ahí te va Este, Mr. Bean, ¿no? Porque lo presenté en redes Porque, pues, justo Terminé mi relación del chapulín Que fue con el que duré cinco años Justo cuando empecé redes Entonces, pues, ya para mí Era muy fácil Como sacar a las personas A mi alrededor Y no había problema Y entonces, de pronto Si dateaba con alguien De pronto lo sacaba De pronto nada más O sea, contaba sobre eso Y eso Pues no les gustaba, ¿no? A la mayoría de las personas Con las que salí Y ya hubo uno que sí Que sí aguantó vara Y que sí dijo Sí, no tengo problema De salir en redes Y me gusta tu estilo de vida Y me gustas tú Y te acepto así gorda O sea, puede haber gente O sea, puede haber gente Que lo ubique De que OGs Ah, sí, sí, sí O sea, no tenía O sea, tenía onda 50 mil seguidores O algo así Pero, pues, en Instagram Pero, pues, ya es algo, ¿no? O sea, sí, ya había gente Que lo topa Y seguro hay gente Que de ese momento Y te hizo el favor De amarte siendo gorda Sí, como que me decía O sea, como que su frase Porque he tenido diferentes Fue sacasmo, eh, perdón Sí, sí, sí Para los que no están Mientras las caras Sí Este, he tenido Diferentes tipos de frases, ¿no? El de Me gustas a pesar De que seas gorda Ah El me gustas Y no me importa Que seas gorda Y el otro De que me gustas así gorda, ¿no? Entonces, este güey era El, pues, no me importa tu cuerpo Me gustas, ¿no? Entonces, como que era Como irrelevante Pues, el tema De que yo fuera gorda, ¿no? Pero, pues, yo apenas Estaba en el body positive Y la chingada El güey, a ver Para no hacerse las largas Este Político ¿Ok? No Del pri No ¿Ok? Iba mal, hermana Iba mal Iba muy mal De esa madre, güey Y salimos como Tres meses Y la neta Tenía Picture perfect, güey O sea, según yo Hacíamos súper bonita pareja Me gustaba un buen el güey Es sumamente inteligente Entonces, me mamaba, güey Así Eh, le, le, le Sí Quería tener su cerebro, güey Sus bebés se hubieran visto bien juntos La más Ajá, sí, güey Sapiosexual Así que, sí Si tienes algo para enredarme Aunque no sea verdad Yo voy a estar así Que, wow ¿Qué es eso? Su inteligencia Exactamente Como que Oye, algo tienen los políticos Porque yo también salí con un político Y lo que me atraía Era su inteligencia Pero es más su labia, yo creo Sí, güey Yo creo que yo Y veo como zapiafobia Porque yo salí con puro pendejo Me atraían Entre más pendejo Más me atraía, güey O sea, como Si es más zapiafobia No tiene cerebro Sal conmigo Hasta que encontré a Javier Ah Y entonces Y entonces El pinche güey Obviamente me echaba toda la labia Y yo iba calándole Como de que, güey Si íbamos bien O nos regresamos O sea, de que Pues empezamos a salir Y se cruzó su cumpleaños Y me dijo de que Pues vente con mis amigos Voy a hacer algo En teques O no sé dónde Todavía un lago Y la chinga Y yo que Ah, pues sí voy No mames No mames, güey La peor fiesta, güey Pinche fiesta de cumpleaños, marica Pero un día antes Había sido el cumpleaños De mi hermana O sea, como cumplía Mi hermana Y luego él La psicóloga Y luego él Entonces fue Me acompañó con mis hermanas Y con mis cuñados Y pues amigos Y así como que Se me hizo más personal Porque una vez más Es ese tema del casi algo Que de pronto Pinta su raya Y el de que No, vamos Con la familia Quiero ir La chingada Y pues ya Fue su cumpleaños Y después vino la salida A vamos a teque Sí, la chingada, ¿no? Y entonces vamos Y llegó a la recámara principal Porque dijeron Mames, es el cumpleañero, marica Oy, oy, oy Nos va a tocar una camota, ¿no? Para soplarle la velita Claro Vamos a soplar la vela, ¿no? No, mames No, you didn't Aparte me acuerdo Que para ese entonces Me había guardado, ¿no? Le ganó Y eso está cabrón, güey Le ganó Se contagia, ¿no? Se pega, güey Se pega, se pega Y te habías guardado ¿Qué te habías guardado? Me había guardado Sexualmente, güey Yo en la más limpia Ah, ya Tu seré Tu flor Me guardé un año Un año guardé mi florecita ¿De verdad? Espera, sí ¿Neta? Por Dios santo O sea, saliste un año con él Y durante ese año No, no, no Salimos tres meses y medio Nada más tres meses y medio Y yo me había guardado Porque dije Estoy hasta la madre Que tengo fuck bodies Y que no hay nada formal Y dije, no Yo en la más autoayuda, ¿no? De que yo me tengo que tratar A mí misma Como esa pieza así De colección Para que los demás Para que los demás Se traten como pieza de colección Y entonces dije No, me voy a guardar Y voy a esperarme Para esa persona Y entonces llega El político Y entonces Ese es lo que me gusta Pero ese güey La neta No teníamos como química sexual Estaba bien raro ese pedo Porque el güey O sea, me atraía un chingo Y todo Pero el güey Siento que no le gustaba coger O a lo mejor no le gustaba coger conmigo Pero estaba muy raro Porque entonces Él me empezó a decir Como no Pero es que yo te quiero No, pero es que la chinga Y entonces Esas palabras ya De afecto Y muy, muy Este, pues De afirmación De estoy aquí All in Pues ya no me las estaba yo Mafufando, ¿no? A pesar de que yo le decía Bueno, si vas bien O nos regresamos Y todo Bueno, total que me invito A la pinche casa esta, ¿no? A la pinche fiesta esta Horrible, güey Llegamos a la recámara principal Me dijo Ay, deja tus cosas aquí No sé qué la chingada Ahí estuvimos con los amigos Y la puta madre Y Ay, qué padre Ella ya se veía en señora de teques Yo ya me veía en la señora De la mansión de teques, ¿no? No, mames Era un chingo de gente La que había en la fiesta Porque luego, luego entré A la recámara Y luego bajé A donde estaban todos los amigos No, mames Había un chingo de gente Y resulta que Yo, la neta No hago drogas Ni esas cosas Yo nada más en la peda Entonces en un punto dije ¿Saben qué? Si van a empezar a Meterse cosas Yo, la neta Me abro, güey Prefiero ya ahorita Medio peda irme a dormir Y a la chingada Y ya me fui Que tampoco me gusta salir Con personas que hagan drogas Pero en ese momento Yo decía Estoy súper cool Así que No importa Guardé mi flor un año Justo para alguien como él Sí, güey Un droga político Me encanta la combinación Puta madre, güey Entonces Me voy a dormir, güey Y yo en mi peda Me quité el top De Rayo en Bralette, güey Me lo quité Para poder dormir más cómoda Y me quedé en pinches calzones, güey Y así me metí a la cama, güey Y borracha Entonces también no tiene sentido Marica, de repente siento así Que un cuerpo al lado Y yo de que Ah, ya vino Este carnal Y yo de que ¿Cómo estás, güey? Yo es bien raro Pero aparte dije Mames, estoy encuerada What the fuck, ¿no? Y en eso veo así De que se mete una pareja Había como un sofá Dentro de un sillón En el chingado cuarto Y se empiezan como a acomodar Para dormir No sé qué Yo callada Como nomás viendo Tampenado Mames Y la vieja ya está dormida Aquí encima de la sábana Que estoy utilizando Para taparme Porque en teques O sea, hacía un chingo de calor Entonces lo único Que tenía en una sábana ¡Vay! ¡Cagadero! No sé cómo llegué La almohada, güey Todo pasó demasiado rápido Y en eso ya llega ese güey Al cabo de un rato Yo ya veía como que Estaba amaneciendo Y me dijo Ah, sí Aquí está mi hermano Y su novia Y aquí está la mejor amiga De su novia Durmiendo aquí al lado Este Pero tú síguete durmiendo No pasa nada Venía a ver qué onda Lo que pasa es que me dieron Una droga Que me está haciendo ver luces Y la neta Me sentí como medio cansada Entonces estoy aquí contigo Y yo ¿Cómo? Llegué aquí ¿Qué está pasando? A ver, esto me guardé ¿Qué mierda está pasando, güey? Yo no mames ¿Y en qué momento Me iba a quedar otra noche más, güey? O sea, te fuiste, ¿no? No me fui ¡No, güey! Se la llevan entre tú y Fer ¡Soy una pendeja, güey! ¡Saluda, mamá! Que soy mejor persona que usted Díganos, usted en casita ¿Qué prefiere? Lavar calzones O dormir encueradita Junto a la amiga de la cuñada Pararle la dalguita A un extraño Usted dice ¡No, güey! Claro, por eso me reían De todo esto Estamos iguales, güey Está cabrón Está cabrón Amigas Yo creo que O sea, el episodio era De casi algo Esa es como una historia de terror Muy en específico Muy en específico Bueno, entonces A eso fue su cumpleaños En marzo, güey Todo este pedo acabó En mayo En mi cumpleaños Entonces Seguí saliendo con él Me fui de viaje Le traje un chingo de cosas Estábamos volados Te quiero mucho Me acompañó la boda De una amiga súper íntima No sé qué No, guau Yo estaba volada Y viene mi cumpleaños Y entonces le dije Oye, quiero Son mis 30 Entonces, no mames Tres décadas Quiero hacer una fiesta Padre Rente un roof garden Bla, bla, bla Padrísimo Me dijo No, pues yo te Yo te ayudo a poner Como montar las lucecitas Y las cositas ¿No? Para la fiesta La chingada Y Las últimas semanas Las últimas dos o tres semanas Que nos habíamos quedado de ver No llegaba Y me plantaba Y me decía No, es que tú no sabes Cómo funciona la política A mí me quitan el celular ¡Puras mamadas! Pero de repente Te contestaba por mensaje De repente O a las cuatro de la mañana Cuando nos habíamos quedado de ver A las cinco de la tarde O hacía planes ya Con mis amigas Y yo de que Bien, ¿quieres venir a conocer A Karen Ibero Que son mis mejores amigas? Sí, sí, sí La chingada Voy para allá Segundo auto Hasta el día siguiente mes Contestaba Voy saliendo de De la oficina Siento que les quitan el celular Empiezan a dejar que se enfríe ¿No? Sí Poco a poquito Y entonces llega un momento En el que estaba todo Como el agua hirviendo Y le van bajando el fueguito A un punto en el que Ya está tan frío Que tampoco te puedes quejar Porque es como Se va enfriando tan gradualmente Pero a la vez Que ya no está completamente frío Y no se ha hablado Entonces como que todavía Está la dudita De pero ¿Por qué te pones así? Sí, sí No somos nada Pero es que ¿Por qué no me estás entendiendo? Pero es que yo te quiero Y me la cantó Y el güey me aventó Unos mensajes Puta madre Que si yo se los leyera Lo acabé borrando Y bloqueando y todo Para no ser tóxica Conmigo misma Porque tiendo a volver A leer ese tipo de cosas Como para reformularme La pregunta Realmente estuvo bien Haberlo dejado ¿Por qué no le digo más oportunidad De hablar la chingada? Bueno Llega mi cumpleaños Después de estas varias plantadas Y le digo Oye la neta Sé que no nos hemos visto Porque me has plantado Y sé que tienes mucho trabajo Pero tengo la duda Mañana es mi cumpleaños Y me habías dicho Que me ibas a ayudar O sea la neta Quiero saber ya Chile si si vas a venir O la neta Mejor le pido el favor A alguien más Y no pasa nada Güey Me dejó en visto Yo pensé que en la mañana Iba a llegar Me puse a montar Las cosas con mis amigas Obvio Siempre mis amigas Me van a ayudar Y no un cabrón Entonces Lección aprendida Lección mega aprendida Güey Este Monté todo Yo dije A lo mejor va a llegar De sorpresa Salud Gracias A lo mejor va a llegar De sorpresa o algo Con mariachi Con mariachi Güey Y obviamente No llegó Güey Y toda mi fiesta De cumpleaños Me la pasé Aplatanada Volteando a la entrada A ver a qué hora Lo veía llegar Güey Si fueron varios meses Y justo Este rollo De que yo no fui La primera en decir Te quiero Ni nada de eso Sino yo Todo el tiempo Estaba como haciendo Double check Si vamos bien Si o no O estoy viendo mal No o sea Si no Tranquise Y como Decir güey No importa cuánto Me previne No pude evitar Ver que este hijo De la chingada No iba a llegar Y me iba a plantar En mi cumpleaños Me puse anal Obviamente Quién sabe qué pasó Cómo fue que llegué A mi cuarto Pero no mames O sea Lo que sí sé Es que amanecí Desmaquillada Así que ni tan peda Y güey Fue horrible Porque entonces Le escribí pedísima Obviamente Mandándole audios De güey No sé qué pedo O sea Hice todo según yo Bien güey Según yo estábamos chido Te mamaste con esto Y por eso me hiciste pensar Que no venías Y me contestó Que güey Pues tú me dijiste Que no me ibas a necesitar ¿No? Que otra persona No te iba a poder ayudar Ese era su pinche Y entonces ya fue mi culpa Y entonces ya fue mi culpa Y qué perro gaslight Segundo acto Me gaslightea Me gostea güey Quince días después Le digo Ah ya chingón Me vas a dejar Sin ninguna explicación Después de que hablábamos Diario Y de que varios meses Estuvimos saliendo Y conociste Aparte de mis amigos Mi familia La chingada ¿Qué pedo? Dos cosas ahí Siento que hay que aceptar Y a veces A la gente que está allá afuera Que nos diga A todo mundo Nos cuesta creer Que hay personas Hombres y mujeres Que están dispuestos A decirte Lo que quieres escuchar Que no necesariamente Es lo que sientes Si te está diciendo Algo Que no Como decía Moni En otro episodio Si te está diciendo algo Y sus acciones No van con lo que te está diciendo Tienes que estar muy atento Y observar las señales ¿Sabes? Es como A mí me decía en un momento Por más que te quieran Dulzar el oído güey Me dice Yo tenía un novio Que me decía Que me amaba Y no mames Me trataba de la chingada Y era como Pues no me ama ¿Sabes? Entonces Creo que es muy importante Que estemos alerta A esas señales A mí me pasó con un güey O sea justo Como que andaba tan picada Y quería que funcionara tanto Que güey Agarré el pedo De que solamente Cuando se emborrachaba Me decía cosas bonitas Y me decía bonita Y me decía Te quiero Y te extraño Y bla bla Entonces ahí ves A tu pendeja Emocionando Nada a los fines de semana Güey Sí güey He sido Escribiéndole en la peda Porque ya sabía Que el güey O me iba a marcar O me iba a escribir O iba a hacer FaceTime conmigo Diciéndome cuánto me quería Güey Sí está cañón Y lo pienso y yo Güey El teléfono con todo el volumen Del universo Y aquí a mi lado Para no perderme Un solo mensaje Una sola llamada De su peda Donde me iba a decir Que me amaba Porque no me lo decía En ningún otro momento Exacto Y ahorita lo pienso Y güey Qué ojete Qué horrendo ¿En qué momento Quién nos explicó Que eso era romántico? Porque todas crecimos Creyendo que las llamadas En la madrugada En la peda Eran románticas Estaban bien Sí que es como Pero es que siento Que nos lo vendieron como En su momento más vulnerable Cuando está con sus amigos Divertido Entre la música Entre Te le vas a cruzar En la disco En la caberina Teniendo todas las tentaciones Exacto Teniendo todas las tentaciones Estimulado a morir En ese momento La extraño Elige acordarse de ti Es como No güey Se calentó Y nadie lo está pelando En el antro Por eso te escribió Y te escribió a ti ¿Cómo que no me extrañaba? Oye pero para reivindicarme un poco O sea nunca me quiso El señor de los pies Que es el que les platicaba Me busca Ah es el señor de los pies Sí claro Por él inventé un gran pie Que se los tengo que hacer Y lo voy a monetizar ¿Verdad? Sí 100% Pero el señor de los pies Aparece Ocho meses después Ni siquiera A ver eso fue O sea fueron tres semanas No Nos aventamos todavía un ratito Porque no llegaba a dos comidas No llegaba a una comida Pero luego si me invitaba a cenar Y así nos aventamos un ratito En secreto Justo como que se iba Se iba alejando Como decías Pero es que yo estoy soltera Por su culpa Yo ya le dije O sea ella me va a mantener Si todos me los has espantado Es ver lo que dije De galanes ¿Es mi culpa o es la suya? Elijan ustedes Ella lavaba calzones ajenos O sea tampoco es como Que me puedo asesorar mucho Tú te casaste y lavabas Calzones ajenos también O sea Y cortaba uñas de pies Ya no lo vuelvo a hacer Pero ¿Qué? Hermanas Ustedes cada uno se supera A la otra Voy a la mía A ver quién la tiene más grande Y las dos ganaron Sí Pero bueno Tú tampoco te quedas muy atrás No creo que no Estamos ahí atrás Peleando Peleando No pero entonces aparece El señor de los pies Eso fue en Empezamos en Marzo empezó la pandemia ¿No? Ajá Para julio Pasa todo este desmadre Que el güey ya Me gusta Por fin Bye Y en noviembre Me vuelve a buscar Y me busca Y me busca Y me busca Y se los juro Que a la fecha Sigue apareciendo El cabrón en mis historias Y yo Bueno ya no aparecen Mis historias Me escribe por whatsapp Yo ya lo tengo borrado Entonces hasta me aparece El teléfono Y yo Hijo de la chica ¿Por qué? Y no le contesto No abro el mensaje No nada Y lo borro ¿Por qué no lo bloqueas? Porque mi ego Es más grande Bloquélo Y siento que eso igual Es súper común O sea que se van de la nada Y luego regresan Para ver si todavía Te tienen aquí Si todavía les vas a contestar Si todavía Porque están aburridos Están prendiendo sus velitas En ese noviembre Yo contesté ¿No? Ya sabes Me escribió Y quiero hablar contigo Y yo no tengo nada Que hablar contigo Pero le contestaba Porque así somos Y yo le contestaba Y él No pero sí por favor Dame una oportunidad No no quiero Porque dramática Total al final Accedo Justo antes de que nos vayamos A Mérida de vacaciones Va a mi casa Y así Y yo O sea Se sentó enfrente de mí Y yo a ver ¿Qué me quieres decir? O sea Pero sí tenía Esa necesidad Como del closure Enfrente de decirle Totalmente Güey No me vas a dar la cara Ya Ya me dio su versión Y le dije Pues mira A mí me da igual O sea Es que yo saliendo contigo Conocí a alguien más Pero después me di cuenta Mientras estaba con ella Que quería estar contigo Y yo Güey Pero es que Qué poca responsabilidad efectiva Siendo un hombre En sus 30 Solo alejarte O sea Todas las mujeres O sea casi 40 Güey Todas las 20 añeras Que nos están viendo Que dices Como Ay güey Es que salir con un treitón Un treitón Vas a ver más que pedo No güey No Igual de pendejos todos No 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 O sea Sí Y qué poca responsabilidad De Está bien Si empezó a salir con otra No pasa nada Oye Nada más que te haya dicho a ti Como Moni Muchísimas gracias Ya esto No está jalando Y más porque Habían habido todas esas Conversaciones anteriores De Oye Bueno Y entonces Porque cuando estaba platicando Eso Le dije Bueno Y exclusividad Porque yo Sin título Pero dije Uy yo sí quiero saber O sea yo no quiero andar ahí Con Un Casi un Casanova Sí no A ver quién sabe dónde ha estado Y con quién está Y qué tanto se cuida Yo me cuido un chingo Y él no Si exclusividad Tú y yo Para esto Construirlos Sí juntos Porque tú y yo Y le encanta la astrología Entonces los dos locos Hablando de astrología Hasta las seis de la mañana No y a ti Con eso también Güey Eso es muy leo De su parte Te amarro Total Insistió mucho Estando en Mérida Nosotros nos fuimos un mes Me ha hablado Y un día me agarró Yo no sé O sea yo ese día Cansada O no sé Y dije Tal vez sí Sí le voy a dar una oportunidad Todos merecemos segundas oportunidades Dije güey a lo mejor sí O sea No ha aparecido nadie en todo este tiempo Él me está volviendo a buscar Y no me suena tan mal su historia Porque además pues no éramos nada Pero Yo ya sabes justificación Tras justificación ¿Sabes qué? El pedo de que te gustan las señales Es que las ves en todos putos lados Exactamente Genial Muy leo de Supermira Déjame en paz No no Esa es mi luna en Pisces La que hace esas chingaderas Total Por ahí No soy yo Me sentí bien orgullosa Porque a pesar de que era un güey Que me gusta un chingo físicamente Y que en mi idealización Embonaba en mi vida Porque ahorita que decíamos Las tres de Picture Perfect El Picture Perfect No los hicimos nosotros Sí O sea, si lo analizas Nunca es Perfect el Picture O sea, y solo lo ves tú ¿Sabes? No, ¿sabes dónde sí es Picture Perfect? Cuando las parejas empiezan a aparecer Entre sí, güey Ay, no, Javi No más bruto de Javi Tenemos que ser el único Síganme que ya han O sea, yo sí Esa pendeja Que ha combinado mi foto Con la de un güey Para ver cómo saldrían nuestros hijos 100% Yo ya tuve uno Y pues ya vi que mis genes Son bien fuertes Exacto Ya no tengo que andar experimentando El mago es chulo Iba a decir dos cosas La primera es Lo que decía Marisol De las velitas prendidas Andamos muy chingonas Atacando Pero Ustedes han aplicado Le han hecho a alguien Sentir el casi algo Yo ahí sí Aviento la primera piedra Y reconozco mis pecados Porque yo salí con un güey Y la verdad es que El güey estaba Súper sobre No puedo decir nada Este Lolita Lolita Salí con un güey Y yo no me atrevía A formalizar Porque no me gustaba tanto Entonces En el inter Yo estaba Manteniendo mi velita prendida Y viendo Ah no Ese es otro Y viendo Mientras que había En el Panorama Para ver Qué más podía encontrar Ok Entonces En algún momento Cuando encontré otra cosa Fue como un Güey Qué raro que te emputes No éramos nada Ya Yo lo he aplicado también Entonces también Creo que Vale la pena contar Si alguna de ustedes También lo ha hecho Ahora resulta Yo siempre he sido toda madre La verdad Hay que hablarle a Manuel Yo sí Yo sí tuve Yo también Sí ¿Cómo le haces? De unas dos ¿Ves? O sea yo Conscientemente Nunca lo hice O sea jamás le dije A algún güey Como tú y yo Forever Tú no has contado Tu casi algo Ajá Es que a ver Bien Le pido como Doscientos casi algo Pues cuéntanos Escoge Uno Uno Hijo Es que hubo uno que Es que está muy complicada La situación Como que hubo Hubo un romance ahí En relación abierta Entonces era como el otro Pero era That's weird O sea O sea tú estabas En una relación abierta Y este casi algo Era el otro Ok Si no era su Pero entonces yo era La que estaba en relación Pero estaba en relación abierta Que duró Duró Tres semanas Un mes esta situación O sea también fue como Muy intenso y muy rápido Y fue como justo este proceso Que es como En poquito tiempo De que Todo se concreta Y hubo como Mucha plática Donde al final Yo siempre fui muy clara Y él sabía perfectamente Que yo estaba en una relación Pero él también era como Que es que tú y yo Me encantas Y la química Y el amor Y el bla 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 Y de repente desapareció Que también entiendo El otro lado Porque al final Yo estaba en una relación Entonces también Que él desapareciera Pero también Ya que yo terminé La relación Como que hablamos Y nos vimos Y luego desapareció Full Entonces como que Ahí es donde te quedas Como O sea Si Acepto Mi parte De Como que nunca se concretó Nada por lo anterior Pero también Él fue culero En Era un cabrón De en sus 30 y altos Como de güey También vamos a hablar Y me puedes decir No O sea No pasa O sea No sé Y no usas Es una parte confusa Fuera del momento O sea No me digas te amo No hables el justo Nunca hubo ese Tanto Ajá Pero Y fue como más sexual La situación No sé Está muy extraño Muy raro Eso es algo Como se dio todo Que quería como mencionar O sea Porque ahorita que Que dijiste lo de Lo de Si hemos estado en esa situación Como que me puse a pensar Y dije Va ok Me vienen dos a la cabeza ¿No? Pero O sea Nunca Llegamos ni a un te quiero O sea Chance de que a un second date Máximo ¿Sabes? Entonces también esa es otra O sea ¿Cómo? En qué punto Ajá O sea De que De que Ghostean Güey ¿Sabes? Después de una second date Ajá O de una primera Entonces Eso para mí no es ghostean Entonces No fuimos un casi algo ¿Sabes? Yo creo que la exclusividad No sé Primero No se No se Otorga Se asume No se asume Se habla Y no puedes esperar exclusividad Después de un Starbucks O de una Este O de un cafecito O de un tapioca O sea ¿Por qué no? Ni siquiera después de un cojín No puedes Ni siquiera después de un cojín No puedes No puedes asumir exclusividad nunca Ajá Y mucho menos cuando apenas Estás empezando a conocer a alguien En mi hermosísima provincia de Querétaro Siempre me decían Porque yo Yo sí salí Y salí un chingo Y Y No mames ¿Cómo disfruté? Yo tenía Por eso sigo soltera Porque ya no hay con quién salir Tenía de Tenía de Tenía de Yo ya le puedo decir Quién está bien Quién está mal Ya sabes Mejor Ya entré al mercado Este Más bien Yo empecé Y tenía de Así Una el lunes Una el miércoles Y otra el sábado Con vatos diferentes Y entonces yo podía ver Cuál me gustaba Y ya repetía la semana que entra Y ver si sí Y era con uno iba a cenar Con otro iba al cine ¿No? Y mis amigas queretanísimas De su corazón Este Volteaban y era como de Pero güey ¿Qué vas a hacer si uno se entera? Que estás saliendo con el otro De que estás saliendo con otro Y yo pues si me pregunta Cómo me fue a platicarle Güey O sea porque ¿Por qué va a asumir Luis Que tenemos exclusividad Si nos hemos visto Tres veces En la fucking vida ¿No? Entonces yo creo que ahí Lo que tú hiciste No aplica como Como casi algo Porque se estaban conociendo Total Y el error hubiera sido Que él asumiera Que eran algo Cuando güey No mames O sea Que a ver también O sea si Si vas a una first date O a una second date Y a ti te gustó Pero al otro no Y te gustaba Pues sientes feíto Pero no te haces La misma ilusión Exacto Que un güey Que te está Dejando su tarjeta De crédito Que te pesta el coche Ya no tampoco María O sea tú me habías defendido Hace ratito O sea es que acuérdate Es una ventaja de madre Ah sí Y luego algo bonito Estrategia sandwich Exacto Exacto Sí Gracias Gracias En mi caso Sí fue alguien Que pues sí empezamos A salir un poquito Más de tiempo Y me acuerdo que Pues y digo El rollo era como sexual Y todo Pero él iba a mi casa Iba a mi casa Iba a mi casa Y después En la peda Yo como que ya Tenía menos ganas De coger Pero sí tenía ganas De que me trataran bonito De que me ayudaran A recoger el desmadre Que hice Y entonces en una peda Y me acuerdo que tiré Como un vaso O algo así Había vidrios Y me dijo Y me dijo que Güey estás muy peda Mejor voy Y te ayudo Y cuando lo vi ahí Recoger Yéndome a robarme Dijiste Así como recoge ahí ¿Recogerá acá? No recogerá No Y te aventuraste No No recogía Como recogía Los vasos Y los vidrios Que tiré No tenía tanto cuidado No Él creía que sí Pero no Chica músico Entonces él juraba Que por ser bajista Iba a hacer unos de dulces De te cagas Y la verdad Bueno Es un saludo ¿No? Hay que ver si Saludos a los músicos No anden con músicos No anden con músicos Se los dice un músico Ah sí Exacto Digo Es que complicado ¿No? Entonces ahí Justo vi esa escena En la que el güey Está haciendo un desmadre La morra le está ayudando ¿No? Y la morra está preocupándose Por él Fernanda Este Y pues dije No quiero ser ese cabrón Entonces dije No más Y ya lo sentí Y le dije A ver tú Músico Porque no voy a decir su nombre Músico Con poca habilidad De los dedos Con poca habilidad Sí Si no Este Necesitamos Ya dejar esto en claro La neta quiero ser una persona responsable Ah pero si lo dijiste Y exacto Y voy a No quiero que esto Casi algo Se esté confundiendo La neta No va por ahí Tú y yo tenemos Metas muy diferentes Y no La neta nunca voy a ver Un futuro contigo güey Vamos a lugares súper distintos Sí Le dolió Pero fue muy chido Porque lo superamos Ambos Y ya no nos volvimos a ver Ni nada Pero fue como Pero lo hablaste Bravo tú Le diste un cierre O sea yo no quiero ser esa hija de puta Yo sí apliqué Es que ahorita no quiero nada Porque ya había encontrado Alguien que me gustara más Ya sabes Ya Y luego fue como de Ay pues ya cuando se enteró Ay es que de pronto Ya me dieron gas Oye pero ahí te va Creo que Creo que A mí me llama mucho la atención Que de repente Recibo muchos mensajes De seguidoras Cuando abro Preguntitas y así Es como de Llevo Un año hablando con mi crush Y Pues no ha pasado nada Ya hermana No seas Fernanda Martín Por Dios Llevo saliendo ¿Por qué soy la más puteada En este episodio? Es que los calzones Son otro nivel Lo de las uñas de los pies también Sí güey Pero hay canela ahí Qué perro asco O que me dicen Llevo saliendo con un güey Este Un año Pero todavía no Quiere formalizar Y es como No mames Un año O sea Siento que ahí la pregunta Dos preguntas me surgen A ver Una sería ¿En qué momento está bien Preguntar qué quieres O preguntar qué somos? Y la otra sería ¿Cómo reconoces Que alguien te está Poniendo el título De casi algo? O sea Que alguien no va A formalizar contigo Y que te va a dejar ahí Es que siento que Casi algo literalmente desaparece O sea Siento que Va muy de la mano Con el costeo No se van O enfrían la situación Un poco Y siento que El preguntar Qué somos Yo soy súper intensa Y siempre es de O sea Yo quiero esto Esto y esto Y yo voy a esto Esto y esto Si no va por ahí la relación No pasa nada Mucho gusto Cada quien para su lado ¿En qué momento lo preguntas? O sea Cuando empiezas a salir ¿En qué momento lo preguntas? A lo mucho quinto date O sea No la pregunta O sea No la pregunta Pero es que siento que ha habido Yo he tenido Mi quinto date Y de repente desaparecen Ah, yo también Sí Ok Yo salí tres meses Oye, yo le preguntaría En cuanto a la morra Se sube Al asiento de copiloto O sea Yo lo preguntaría ¿Has pasado en mis experiencias? Cuando la morra Te pase al asiento de atrás Yo diría Ay, buen momento Gracias María Gracias No, pero justo está muy cabrón esto Esto en común de De que van desapareciendo Porque tiene todo el sentido del mundo O sea, sí Como que justo van enfriando Te van contestando Pero cada vez un poco menos La intermitencia Cada un día y ya Que a ver Se vale completa y absolutamente El que alguien no quiera contigo Y que nada más las cosas No vayan al mismo canal O sea Está bien Pero Claridad Esa claridad De decir Güey Pues no Oigan ¿Y alguna vez han forzado Un casi algo a que suceda? Por sus huevos Mira ¿Por qué? No, no No, no Me cansé Solita se pone de pechito No se puede quejar Es que creo que no lo he forzado Más bien he empezado ya Atascadísima Mis últimas dos relaciones Fueron así de que ¿Quieres andar conmigo? Segunda date Sí Yo Siento que Perdón, sorry Porque por ejemplo La La última relación que yo tuve Empezamos como a llevarnos muy bien El sexo era fabuloso Todo fluía muy a gusto Era un tremendo tipo Era de estos güeyes Fue súper claro conmigo Desde el día uno Me dijo como de güey Este Me gusta ser guapísima Eres cagadísima Y yo Sí, sí, sí Check, check, check ¿Qué más vienes a decir? Y me dijo Pero este Yo ahorita no estoy como En el mood de una relación Sí me gustaría Que nuestra relación Fuera bajo estos términos Sin exclusividad O sea, como que Cada quien en su pedo Puso las reglas Jalas Y yo sí, por supuesto ¿No? Pero ya después de que Teníamos como un mes En este vibe Muy a gusto Muy cómodo Yo dije Pero por qué chingados No va a querer andar conmigo Si soy chistosa Guapa O sea, güey El melodía Yo dije Y si no me embarazo Ahí en casita No se embaracen ¿Ok? No, güey Entonces como que Yo empecé a hacerme Mis chaquetas mentales Y yo dije Porque chingados Si soy una fabulosa cosa No vas a querer andar conmigo O sea Entonces como que Poquito a poquito Empecé a hacer Como que un poquito Tóxica Como quizá Manipularlo un poco La neta O sea, como emocionalmente Lo que una sabe hacer Chica, esta magia negra No, sí, güey Como que empecé a manipularlo Quizá un poquito, güey Emocionalmente En su cabeza En su Este, de que le mandaba foto De oye, voy a salir Con mis amigos Adentro, no sé qué Ah, cabrón Guapa, diviértete muchísimo Este, te adoro Te mando un beso Y yo sí Ya viste el outfit Le mandaba el outfit Me veía perra Y el güey como de No mames, te ves increíble Y le dejaba de contestar dos días ¡Tarán! Entonces ya Y un día cuando le contestaba Ya él era como de Oye, pues qué pedo No sé qué Yo puta, güey La neta la olvidé La pasé cabrón Perdóname ¿A ti cómo te fue? Llevo dos días cruzados Manuel, ¿eres tú? Bueno, me convencieron Que juré de esto, güey Sí, güey Y esas estrategias ¿Cómo las aprendiste? No, eso Porque me las hicieron Ah, sí Tantas veces Hasta que me quedó claro Esto de contestar, sí O sea, siento que hasta nosotras Desde que al principio Como para medio cuidarte Dices como No voy a responder tan rápido O no voy a ceder tan rápido Siento que llevo una edad En la que ya no A mí me vale madre O sea, yo en algún momento Lo aprendí Ah, perdóname Te interrumpimos No, no, no A lo que iba Lo forcé Terminamos Durando un año, güey De novios Y ya para cuando acabó Dije ¿Para qué? Eso estuvo de hueva No me gustó la película La estoy pasando bien raro Ah, güey Hablamos y le dije Oye, ¿sabes qué? Siento que la forzamos Todavía le eché la culpa, güey A Chile Le dije Siento que la forzamos ambos Una situación que No tenía que haber sucedido Debo saber como estábamos Pero pues se nos fue de las manos Y él todavía idiota, güey Me dice como de Tienes toda la razón Yo también siento que la forzamos Y mi hermano Estás el más manipulado Acariciéndole su cacheta Y, güey, terminamos Es un tremendo tipo, güey Lo adoro con todo mi corazón Siempre se portó como un tremendo caballero, güey Pero al chile Yo lo llevé mucho más lejos De lo que debió de haber sido O sea, no debió haber hecho eso Retomando lo que decía hace ratito El tema creo que es que Muchas veces Como decías tú De que te esperas Tiene que ver con la edad de ti La edad del vato O de la persona que estés queriendo ligar Porque llega un momento en el que Yo en algún momento Me daba muchísimo miedo Que pensaran que soy una intensa Y llegó a pasarme Que tuve güeyes A los que yo también tenía A lo mejor no así Pero sí tenía mis estrategias De cómo traer O sea, ya sabes De cómo hacer que funcionara Güey eres una máster Pero el punto es que Lo sabía hacer muy bien Siendo una persona que yo no era Porque no era intensa Porque era como más Sospechosa Sisteriosa, ya sabes Como the ugly truth Exacto Acto seguido pasando O sea, de repente resulta que Quería ser como Un poquito más cercano a mí Y de repente se encontraba Como a Bob Esponja Y yo ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tal? Mira como ¡Ah, cabrón! ¿Qué piensas? ¿De dónde Riata salió Esta vieja tan intensa? Y yo no siempre estuvo ahí ¡Tú no la viste! Entonces, yo en algún momento Me lo dijo mi terapeuta Y se me quedó muy grabado Es como Güey Lo que te choca Te checa Que sepan Que sepan Güey, me encanta Me encanta Gracias, gracias Gracias Esperen el Lo que te choca Te checa en cada episodio Este Y pongan el minuto En el que salió Va a haber un premio Para el que se hagan No, pero A mí una vez me dijo O sea Que sepan desde el principio Desde el principio Quién eres Porque si no Cuando quieras ser tú Les va a sorprender muchísimo Y a ti te va a doler Que no acepten quién eres Y te van a rechazar Claro Porque en realidad Nunca te aceptaron ¿Sabes? Entonces, mi recomendación Ahí sería Habla Uno es La energía Invierte la energía Que ves que invierten en ti Total O sea, no mames Si tú le escribes Diez veces al día Y te contesta una Pues chance Y no está viendo Como el mismo interés Pero sí sé tú Si te nace Mandarle una canción Mándasela Sí Porque con la persona correcta Esa energía va a ser Justo la necesaria Exacto Justo ahorita con eso Que contaste Me estaba acordando De dos casi algo Que tuve Dos Dos Que pues a ver Obvio no funcionó Y que años después Regresaban Y yo decía Seguro ya es Un ser nuevo Ya cambió Ya cambió Ya maduró Sobre todo porque Habían sido como personas Con las que había estado Pues en mi juventud ¿No? Habló la señora Como chingas Oigan por cierto Todos invitados Al cumpleaños número 13 De María La temática Backyard ¿Saben qué es backyard? Sí Claro Backyard Que no sé qué es eso No Ya vas a saber pronto Pronto Bueno El punto es que Regresaban Y les daba otra oportunidad Y volvía a valer madres Y a no funcionar Sí claro Entonces esa es otra O sea ¿Cómo sabes cuando neta Ya si le das otra chance O ya de plano dices Esta O sea esta persona No va a cambiar O qué Ahí te va Yo hablando de la voz De la experiencia Oila oila De la experiencia Porque la cagué un millón de veces Al señor de los pies Para que se quede usted tranquila En casita Mis seguidoras ya saben la historia Lo mandé a la goma Porque le dije Sí te doy una oportunidad Pero con mis reglas Y entonces me mandó un sticker así Y ya se acabó esa relación Para la gente que está escuchando Era un sticker como de No lo crees No lo crees Pero ahorita que estabas platicando O sea después de eso te gustó O sea ese fue el último sticker Yo lo gusté después de eso Ya Ya bien merecido Y ya Pero sigue apareciendo No pero qué a lo güey No mames Ya sé Ya No puede Su ego no se lo permite Bueno Ahorita lo hacemos Ahorita que hablabas Del casi algo que dura años Yo tengo un casi algo Que lleva ocho años presente en mi vida Órale Y aparece y desaparece Y espero no invocarlo con esto Que estoy platicando Pausa Te puedo dar un pequeño O sea a ver Tú que eres la más fan Y amante del tema de las vibras Y las energías ¿Qué coños haces Permitiendo esa energía ahí? Exacto Bloqueándote de otras Drenando cabrón De otras relaciones nuevas Drenando cabrón Ocho años de tu vida güey Ya sé No mames Bueno ahorita Hoy ya no es un casi algo presente No importa Pero igual Está ahí Pero hay la posibilidad En tu cabeza Está en tu cabeza La posibilidad Es una velita encendida En el fondo Lejos Si yo sea así No lo voy a negar Yo nunca tuve un casi algo Que yo provocara Así que yo lo mantuviera Velita prendida Pero yo sí los cuido así No De ese casi algo De los siete años Y a lo que iba Con este casi algo Que duró siete años Durante esos siete años Yo le di una y otra Y otra vez la oportunidad Hoy si me buscara Por supuesto que no le daría la oportunidad Porque ya lo aprendí Me tomó siete años Que no te tomes siete años De darle oportunidades Una y otra vez Es leer el mismo libro Y esperar que el final Siento que dedicarle seis meses a alguien Que no quiere estar contigo Es demasiado Ya te mamaste O sea ya te mamaste Porque cualquier persona Que no quiere estar contigo No va a quererlo Por las circunstancias O que sí es parte de su esencia ¿Sabes? O sea si es una cosa De que a lo mejor Porque yo tengo amigas Que cortaron con el novio De la adolescencia Pasó la vida Se lo volvieron a encontrar Y se casaron Ok Y no es que haya cambiado Su esencia Pero pues las actitudes Por las circunstancias Sí O sea ya habían muchas cosas En las que sí había madurado Que tal vez Este Terminaron porque Cortaron por un pleito En el que no supieron Comunicarse y tal Y te das cuenta De que pues a lo mejor Ya hay más habilidades De comunicación Tiene más herramientas Emocionales Está mucho más trabajado Eso creo que es más fácil Darte cuentas Pero al final Hay cosas de la esencia Que sí no van a cambiar Si el güey era un güey Violento Si el güey era un güey Agresivo Si el güey era un güey Que tuviera faltas De respeto contigo Con tu familia Con la gente Eso sí es probable Que no cambie Si era un güey Que tal vez tenía ¿Que te guste? Sí Pues yo sí creo que a lo mejor En algún momento Todos lo hicimos Y tal vez en la adolescencia No 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 pensabas tanto En tu responsabilidad efectiva Pero hoy tengas Otras herramientas Entonces yo creo que Sí saber Si cambió Porque tiene mejores herramientas O si estoy esperando Que cambie algo Que es parte de quien es O sea si es su esencia Pero lo que A ver Creo que dices Un punto clave Que es la adolescencia Estás hablando de relaciones Donde en la adolescencia Había un proceso de desarrollo Exacto Estás viendo qué pedo Pero estás hablando De una relación Que ya se dio en la adultez Las problemas De que cambie Un poquito más adelante En la adultez Son bastante bajas O sea yo la neta Sí ok Se puede dar Segundas oportunidades A las personas Pero Hay veces donde Y si no O sea somos Ocho billones de habitantes Como para estarle dando La misma oportunidad Al siguiente pendejo O sea por Como que cuál es la necesidad De forzar las cosas Totalmente Siendo una persona Que forzó dos relaciones Hasta el matrimonio Y luego pues La neta nunca me había Casado Primera vez ¿No? Yo creo que tiene Mucho que ver Con el amor romántico Que nos enseña Sí Y al final O sea justo esta parte De vamos a luchar Por lo nuestro Porque Ya lo habíamos establecido Entonces vamos a hacer Que funcione O sea es un discurso Que creo que está bien En una parte Pero ya que lo picas bien Hasta qué Grado Vas a cruzar esa línea Donde ¿Por qué? O sea si no funcionó Con alguien No pasa nada Y creo que es cosa De ser De tener una responsabilidad Humana Una responsabilidad efectiva De que si no funciona Con alguien Decirle Oye bro Hasta aquí ¿No? Y si no funciona Con alguien No significa Que haya algo malo en ti Exacto Y además El entender Que no es lo mismo Esforzarte Que forzarla Sí se supone Que en una relación Te esfuerces Pero no la forces Pero no dice Que sea una relación ¿Va? Sí Estamos hablando De cosas Que ni siquiera Están trascendiendo La línea de relación Ni la línea De vamos a luchar Por nuestro amor Porque no hay Una relación De amor Carmelita Eres la número 4 En su lista Sí Pobre Carmelita Es verga wey Es un par de amor romántico Carmelita Arróbanos Arróbanos por favor Fue lo que me pasó A mí con el de los 7 años ¿No? Te venden esta idea De que tiene que regresar Alguien O sea Imagínate que regrese Alguien de tu pasado Y nunca Me gustió Siempre terminábamos Nuestra no relación Y por eso En el mismo afán De que tú lavabas calzones Yo seguía esperando él Es que tú eres la mujer De mis sueños Pero no estoy listo Cuando tenga mi negocio Dos años después Ya tengo mi negocio Pero necesito una casa Dos años después Ya tengo la casa Pero quiero una más grande Y entonces Se iba poniendo Queremos saber quién es Y dónde vive ¿Qué ambiciosos? No mames No wey Porque te traen arrastrando Pero yo ahí estaba Y tú estás ahí Como perrito Esperando A ver cuando se decide El cabrón Hoy ya no lo haría Porque sané esa parte Y entendí que ese amor romántico De palabrería No Hoy busco esa coherencia Exacto Pero entonces bloquea Estos dos cabrones Ese de los siete años Ya no existe No va a acabar el episodio Y no va a acabar la conclusión Hasta que no los gores No saques tu teléfono Y lo bloquea El de los siete años Ya no tengo ni cómo encontrarlo No tengo su teléfono Y no sé cómo está su usuario En Instagram El otro sí El otro lo bloqueamos Ahorita mismo Acabando esto Bueno Qué huevo Porque soy lo que más critico Pero soy la señora de las frases Hay otra frase que me gusta Que dice Este No Hay otra frase que me gusta mucho Que es La duda es una decisión Entonces Si alguien tiene Dudas De si vale la pena No empezar algo contigo Formalizar contigo Establecer un vínculo Un vínculo más cercano Ya decidió Y no quiere Entonces Creo que es importante Que ante la duda No hay duda No hay duda Ah Espera de las camisetas Con su Con su Exacto No hay duda Su No sé qué chingados No sé si te acuerdas Que alguna vez No sé si con este grupo O en algún evento Que nos vimos Llegué y te dije Wey tengo un screenshot En mi teléfono De una story Que subiste Que literal Le tomé screenshot A tu story Y corté un quote Que pusiste Que era como El interés se nota Y el desinterés más Pero pues aquí La neta no aplica tanto Porque O sea Son súper buenos En convencerte 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 Y luego no Pero el desinterés No está más El tema aquí Es que no O sea Desaparecen Y luego te gaslightean Pero qué pasa Cuando no desaparecen Hay vatos Que no quieren formalizar Y están ahí Entonces yo creo Que también es Como decían No pues ya cantársela De hecho Wey Es que si le pregunta Exacto Saludos a Mario Ese sí cabrón Con nombre Y apellido de dirección Mario ya vergas Llevamos hablando Cuatro años y medio No mames O sea Siempre dices Ah ya me vas a franzonear Pero aquí me haces Esos pendejos comentarios Si no quieres nada Exacto Vas a querer Saludos al perro Hashtag Chicos Madre Mario También esperen las playeras ¿Qué es lo que decía Marisol? ¿Por qué le inviertes Más de tres meses A alguien que no está Definiendo algo contigo? Y yo coincido en ese tiempo Siento que tres meses Y puta ya arrastrándola Muchísimo Seis meses La gente Yo siento que tres meses Es como el límite Donde si no Si a ti no te importan Los títulos Va Pero yo en mi caso A mí si me importan Los títulos A los tres meses O me llegas O se acabó ¿Sabes qué? Total A veces las mujeres Antes de que avancemos O sea sobre esto De cómo resolvemos O cómo nos damos cuenta A tiempo Si está o no está La neta es que Yo creo que es muy evidente Cuando Si tú tienes una sensación De que le gustas Pero a veces sientes Que no le gustas tanto No le gustas Totalmente Si no le gustas Ante la duda No hay duda Evidentemente Creo que eso debería ser Como tu primer Sensor De que algo No está yendo Como debería de ir Cuando alguien Quiere estar contigo Pues está todo el tiempo Pero si la intuición Pero también pregunta Si la intuición Pero también pregunta Las mujeres normalmente Huimos de estas conversaciones Porque nos da miedo Que si es incómodo El güey se vaya O se sienta presionado Sin miedo a que se largue Si se tiene que ir Que no te enchinche El evento Exacto Y tú te mereces El esfuerzo De que el güey Tenga una conversación Que hoy no le parece cómoda Tú te mereces Y vales lo suficiente Para que el güey Se siente Y se te tiene que decir A la Jeta Que no quiere nada Que te lo diga Y si sí quiere algo Que vea que tú también tienes Y te das ese lugar Para realmente Exigir lo que estás pidiendo Y lo que necesitas ¿No? Güey pero a ver También Lavando calzones Si ya no güey Si ya te gosteo Tú solita güey Si ya te gosteo una semana Y no ha aparecido en una semana Y tú le escribes Y te vuelve a dejar en visto Y luego Porque a mí me toca Que me escriben Y es como Quiero cerrar el ciclo Güey no necesitas Hablar con el ciclo Justo No necesitas No necesitas confrontar Todos No necesitas Tener los puntos en las is ¿De qué te va a servir La respuesta De la razón por la cual El vato No te volvió a buscar Te da como ese rollo De no fui yo la loca güey Si el güey Ya el güey está reconociendo Que es un hijo de puta Que no quiso nada Y tú tienes ganas De que la relación se mueva Y no se está moviendo Por sí sola Habla las cosas ¿No? Sí Si el güey quiere estar contigo Va a querer comunicar O sea Tener esta comunicación Que es importante Sea incómoda O sea Digo que también Hay personalidades De personas un poco más Introvertidas Que a lo mejor Les cuesta eso Entonces pero Ah pero no te costó Meterme nada Mario Mario No más rozaba En esa área gris Pero no Señor no está en casita Si me ve con un Mario Revísale La presión Nada más Que tremendo Vergazo Lo aventaste No pero eso está cañón Porque Mi última relación Es muy noche Chica Hay unos carabazos Y mosquitos aquí Ya hombre La última relación Que sí tuve formal Con título y todo Empezó Pues saliendo así Deiteo normal Y de repente Me acuerdo perfecto Que íbamos así en el coche Y a mí me entró el Y teníamos dos semanas O sea No más Muy poquito Pero me sentí muy cómoda De voltear Le dije Oye ¿Y tú y yo somos exclusivos? O sea Pero muy Dijo Claro que sí O sea Ya somos exclusivos Ah ok Entonces ya borraste Tus aplicaciones Obvio Ya las borré Ah perfecto ¿Sabes? Y fue como muy Y a él no le incomodó Y a él no me volvió Sí pero yo vi Yo no saqué la conversación A mí me la sacó Javier A la date 4 Voltó y me dijo Esto no es presión No es que te lo esté pidiendo Es para que sepas Javier de verdad No lo conozco Pero güey Después No es presión Le dio anillo a los 11 veces Pero me dice No es presión No es que te lo esté pidiendo Es porque yo estoy buscando algo serio Entonces Me gustaste Me estás gustando mucho Te quiero conocer Y me gustaría que Mientras nos estamos conociendo No se desvíe la atención Por otro lado Yo te ofrezco mi exclusividad Y así lo voy a manejar A partir de ahora Y entonces obviamente Yo fue como Yo también chiquito Ya sabes Y ahí en medio de la conversación Pásame tus calzones Y Fernando hablando Con medio querétano Sí no ya no se va a armar No que siempre sí que Pasa por tus chones No sí sonriendo Pasa por tus chones No o sea Planchados ya están Planchados sí se la entregan Sí 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 claro Claro Tintorerías Fernanda Negocio A monetizarme Hija de la tía Pero sí o sea Ahí él me puso la conversación En la mesa Y para mí fue una bocanada De güey Qué fresco Y qué alivio Qué chingón Que alguien tenga Los pantalones No hay nada más sexy Que alguien que se atreve A pedir lo que necesita Y nosotros también Tendríamos que poder decir Oye quiero una relación ¿Qué estamos haciendo? Claro Yo no sé en qué momento Luis y yo nos convirtimos En exclusivos No tuvimos la plática Así tal cual Pero sí fue Como que O sea Yo sí le dije Desde el principio Yo sí me quiero Volver a casar Yo sí quiero Tener una familia Yo sí quiero hijos O sea Sí busco una relación formal O sea No necesariamente contigo O sea Como con el aire No era de que tú Yo por siempre Vamos a casar Y tener hijos Pero O sea Oye ¿Y ahorita son exclusivos? Ahorita sí Justo sí Súper exclusivos Qué bueno Son los más exclusivos Oigan Pero bueno Ya para Para cerrar Todo este Y dar conclusiones Yo quiero empezar cerrando Justo con el tema De los closures Que el closure No te lo tiene que dar La otra persona Diciéndote Oye Perdón Que te dejé de buscar O perdón Que a lo mejor Y no me gustó Esta actitud que tuviste Y por eso Esta fue la razón Por la que desaparecí Si no El closure Te lo da La falta de respeto La falta de comunicación La falta de empatía Y de interés Y de conexión humana De decir Güey Te mereces Un closure Entonces Eso es el closure No necesitas Que la otra persona Te pida perdón No necesitas Que la otra persona Exacto Si esa persona Que estás como esperando Siento que bloquearla Es la mejor opción Para decir Güey Se acabó Me vale vergas Y me vas a escribir Porque yo no voy a aceptar Estos Yo no voy a aceptar Estas migajas O sea Yo no tengo Por qué estar Años Aquí Lo voy a bloquear Ya traes a Mónica Bien madreada Sí, sí Perdón No Que le toquen unas No, güey Que le toquen unas Mi conclusión Es que hay que abrazar a Mónica No, güey Gracias No, güey Yo creo que Mi conclusión sería Aprende a conocer Qué cosas estás dispuesto Y no aceptar Para que no llegue Cualquier Güey Cualquier vieja Te deslumbre Los tres segundos Que te sentiste sola Y pues con el perdón De ustedes En casita De ustedes En la mesa Y de la producción Aquí atrás Vaya si chingues A tu madre Emocionalmente O sea, güey Hay que saber Específicamente Con qué cosas Si estás dispuesto A lidiar Alguien A lo mejor No sé Quizá quieres Alguien que sea Súper exitoso Laboralmente Y a veces Las personas Que son exitosas Laboralmente Tienen poco espacio Para dedicarte Pero ese espacio Que te dedican Es de muchísima calidad Ok Yo sí estoy dispuesta A hacer ese sacrificio Va, chingón A lo mejor Mónica dice Güey, yo la neta no Yo sí quiero una vida En familia Yo sí quiero cenar Todos los días Y platicar Yo quiero Salir al parque Los sábados Yo quiero ayudar A mi hermana Con su negocio De lavandería O sea, güey ¿Sabes? Como esas cosas Entonces aprende A identificar Qué cosas Si estás dispuesto Dispuesta Dispueste O no A aceptar Para que no venga Nadie a deslumbrarte Y te estés acostumbrando A que te den poquito Porque pues Bueno Al menos es algo Exacto Ese estuvo muy bueno Excepto lo del negocio O sea, ¿no lo vas a armar? No Oye, ahí te va Yo creo que Hablando de cuando La forzas Y me quedo con eso Pues voy a cerrar Con una frase también Ay, hija de la cara Tu envidia Hay una frase Hay una frase Que dice Si tienes que pedirle A alguien que se quede Ya se fue Aunque se quede Sí Y a mí esa Cuando me la dijeron Me resonó mucho Estaba con un Casi algo Y fue un Yo estoy haciendo Todo lo posible Para que esa persona Así O sea, me sentía Ubica cuando Los pájaros machos Danzan de mil maneras Para que la hembra Lo elija Ese era yo, güey O sea, literal Sí, lavando calzones Este Y manejando borrachos Por la ciudad Tratando de que me eligieran Entonces creo que Si tienes que convencer A alguien de quedarse contigo Te mereces a alguien Mucho mejor ¿No? Entonces creo que Por ahí quedaría Mi conclusión Qué bonita O sea, ya después De esa frase tan célebre Está medio complicado Pero yo creo que yo Mi conclusión personal Mía después de los madrazos Que me aventaron Tiene El El que yo siga manteniendo Esta puerta abierta Tiene mucho que ver Con El El trabajo que hoy estoy haciendo De saberme merecedora De un amor bonito Y saberme digna Del cariño De las personas Y no nada más En la parte De las parejas Lo platicábamos En la mañana En el balcón O sea, a mí La parte de sentirme Digna de ser amada Por cualquier ser humano Me cuesta mucho trabajo Por eso tengo 14 mascotas Pero esa parte Me cuesta mucho trabajo Entonces Este mensaje es para mí Y para ti Que te esté resonando Por ahí Que nos estás viendo Te mereces Ser amada Y te mereces Que te traten bonito Y te mereces Alguien De quien sea Su prioridad No hombre Pues qué decimos ahora Ah, yo sí tengo mi frase Eso Lo que te choca Te checa Ahorita la checa Pues yo creo que O sea Ya dijeron bastante De lo que De lo que estuvimos platicando Y como de los tips Más relevantes Pero creo que Son dos cosas Uno Pues siempre estar atenta Como a los A los red flags Red flags O sea Como que justo siento Que hay ciertas cositas Que te pueden dar Esa señal Y la número dos Es que Uf Creo que a todas Nos ha pasado Que nos duele muchísimo Pasar por eso Pero justo a veces También somos las primeras En hacerlo Entonces creo que El querer exigirle Al otro Un La madurez De que te dé una respuesta También debe De ser de tu lado Cuando estés en esa situación Claro Entonces pues también Cuestionarte Si tú Estás pidiendo Cierta madurez Que tú no estás teniendo ahorita Creo que eso sería importante O sea Como también Tú pensar de tu lado Como para no lastimar A otras personas Exacto Qué bonito Ya Qué lindo Intenté superarlas Pero bueno Bueno yo quisiera cerrar Con algo muy sencillo Si tiene los huevos Para metértela O chupártela Exígele que tenga los huevos Para que tenga la conversación De que somos Muchas gracias Ay qué Pero qué belleza Me dolió Y yo no te he metido nada Me dolió Y sí tengo planes Tremendo Tremendo Ay qué rico episodio Sí Qué rico Y todavía no Y todavía es pura agüita ¿Eh? Todavía Y mucho bicho Y mucho bicho Oigan pues muchísimas gracias Por ver este capítulo Pónganos en los comentarios Con que se identificaron Cuéntenos Otro Otro jalón de pelos Para Moni Por favor Que ya los bloqueen No mamen Por favor No le dediquen Más de tres meses A sus casi algo Y no olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como Seis de copas Hagan capturita de pantalla Compártanlo en sus redes sociales Para que también más gente Llegue a este A esta tarde Que pasamos con ustedes Y gracias por escucharnos Y etiquéntenos en sus historias Para que sepamos Que nos están escuchando Y que sí les está gustando Esta locura De invitarlos a la mesa Con nosotros Esto es Seis de copas Besos